Bueno, con ese objetivo en mente, que es tener cierto manejo de las cuatro operaciones, empezamos. Muy bien. Si hablamos de los números, ¿qué entendemos por los números? ¿O para qué utilizamos números? ¿Qué significa un número o para qué son las matemáticas? ¿O qué origen tienen las matemáticas? En ese sentido, podemos entender a las matemáticas como un lenguaje que nos permite hacer una representación de la realidad. ¿Eso qué quiere decir? Que por medio de las matemáticas y su lenguaje, que son los números, podemos hacer modelos o podemos obtener una representación de lo real a través de la cuantificación, que es la propiedad que nos permite los números. Les comentaba, para los que acaban de llegar, que este es el primero de cuatro módulos que son los que se evalúan en la prueba del IFEX. Y que el objetivo central del día de hoy es manejar las cuatro operaciones con los sistemas numéricos que se evaluarán. Muy bien. Entonces, inicialmente, el ser humano en su etapa de desarrollo, hablo cuando, desde que estábamos en cavernas, desde que éramos una sociedad nómada, el ser humano ha tenido una relación con la naturaleza que ha variado desde lo cualitativo a lo cuantitativo. Quizás el primer uso que hizo el ser humano de los números fue para llevar la cantidad de bultos de cosecha a determinada especie vegetal. Es decir, en épocas de austeridad o cuando las instancias climáticas eran desafortunadas para el cultivo, el ser humano debía tener un registro, una contabilidad de la cosecha, ya sea el trigo, el maíz o cualquiera de sus fuentes alimenticias. Entonces, el primer uso fue ese, un uso de contabilidad. Fue una necesidad. Dice acá la presentación que contar es calcular, computar, cuantificar, cifrar. Listo. Entonces, todo lo que nos ayuda a calcular, computar, cuantificar o cifrar, es una cantidad o una magnitud. La propiedad es que nos ayuda a cuantificar, cuantificar. Les pregunto, ¿todos están viendo en la pantalla la presentación? Escríbanme en el chat. Sí, profe, yo la veo. Ok. Yo también, profe. Muy bien. ¿Hay alguien que no vea la presentación? Sí, profe, yo no la estoy viendo. Solamente se ve como una imagen entonces estacionada. Profe, profe, yo le comento algo a los compañeros. Es que hay algunos que están escribiendo, es por el chat del WhatsApp. Si ellos le dan un clic a la pantalla del computador o al celular, en la parte posterior, a mano derecha del equipo computador o celular, aparecen dos íconos, uno es de chat y el otro es de grupo. En el chat pueden escribir para que usted pueda ver la comunicación. Muy bien. Como dice Ariano, hay dos opciones para la visualización. Uno para escribir y otro para ver la presentación. Muy bien. Seguimos. Bueno, entonces, en ese sentido, entendemos los números como un símbolo. O una representación de una cantidad magnitud. Esa es la función de los números en las matemáticas. Hay que decir que la matemática es el lenguaje de las ciencias exactas. La forma de representar la realidad física que nos rodea es a través de un lenguaje lógico y con el uso de los números. Quiere decir que en las primeras etapas del ser humano, las matemáticas fueron usadas en el sentido contable. O sea, en el sentido que les acabé de contar. O les expliqué sobre los cultivos y la contabilidad que llevaban de la alimentación. Pero unos años después, o unas épocas después, el hombre empezó a utilizar los números para generarse una idea de la realidad. Para entender los acontecimientos de la naturaleza, por ejemplo. Eso ha sido un proceso largo en la historia de la humanidad. Y hoy los utilizamos para eso. Con los números hacemos estadísticas, con los números estudiamos ciertos fenómenos en los laboratorios, los científicos también. Pero también los utilizamos para negocios, administración, finanzas. Entonces, esa es la utilidad de los números y la cuantificación en nuestra vida cotidiana. Cuando en el proceso educativo los estudiantes aprenden estas reglas y esta lógica de cuantificación con los números para, como una escalera, para ir desarrollando nuevos conocimientos. Ya que estos, este conocimiento de la matemática van a ser las herramientas para conocer nuevas áreas de desarrollo del conocimiento en las ciencias exactas o en los negocios. Pero lo más importante es que los números nos sirven como una representación de la vida real. Es eso. Es una forma como el ser humano puede diagnosticar y analizar la lógica de la realidad. Bueno, entonces, vemos acá que si un número es la representación de una cantidad o una magnitud, la expresión simbólica de un número se llama numeral o cifra. Entonces, tenemos esas diez cifras, del cero al nueve. Las conocemos como cifras o dígitos también. Muy bien, esos son los números dígitos, del cero al nueve. Esos son los dígitos. Bueno, entonces, dice que una cantidad puede ser constante o variable. ¿Qué quiere decir eso? Una cantidad constante, y esa palabra la seguiremos viendo en adelante, porque es importante en las ciencias exactas. Constante quiere decir que no varía, que permanece, que continúa, que no tiene cambio. Eso es constante. Por ejemplo, aquí dice que los ríos de la República Mexicana son cantidades constantes. Quiere decir que los ríos en México o en Colombia son los mismos. Ya se han identificado y no han cambiado, siguen siendo el mismo número. La temperatura del medio ambiente. Ya la temperatura del medio ambiente, si uno analiza los cambios de temperatura en un día, podemos ver que la temperatura cambia. En la mañana puede ser un poquito más templado, frío, y en la tarde es un poquito más caliente. O sea que la temperatura se puede considerar una cantidad variable. Los ingresos de una empresa también son una cantidad variable, porque puede que en un mes gane una cantidad y en otro mes gane otra, o inclusive pueda perder. Entonces, ¿cuándo consideramos una cantidad es variable? Consideramos que una cantidad es variable cuando cambia su magnitud. ¿Y cuándo es constante? Cuando su magnitud permanece igual. Muy importante hacer esa diferenciación, porque hay variables que son constantes, o hay cantidades constantes y cantidades variables. Estos números que estamos acostumbrados a utilizar como representación, ya vamos a explicar el significado de cada uno. Por ejemplo, este de acá lo podemos entender como un número natural. Uno es un número natural. Yo les voy a explicar después cada uno de ellos. 4,50 se llama número decimal. Menos 100, como está negativo, se conoce como números enteros. Y 3 cuartos, ese 3 que tiene una linecita del 4, se lee 3 cuartos, o 3 sobre 4 es un número fraccionario. Toda esa clasificación la vamos a ver el día de hoy. Ya sean positivos o negativos, grandes o pequeños, enteros o decimales, finitos o inconmensurables, incluyendo el cero, se les denomina números reales. Por la única razón de que existen, no son imaginarios. Entonces, esta diapositiva hace alusión al hecho de que hay dos grandes clasificaciones de los números. Uno se llama números reales y otro se llama números imaginarios. Para efectos de este curso, el IPES solo evalúa los números reales. O sea que en esta clase solo nos vamos a enfocar en los números reales. Y ya vamos a ver en qué consisten ni en cómo se clasifican. La parte de números imaginarios no los vamos a ver porque no se evalúan en la prueba. Hay que hacer énfasis en eso. Aquí vemos la clasificación. Los números reales se dividen en dos. Hay unos que son racionales y otros que son irracionales. Entonces, en la evolución del ser humano o en las diferentes etapas históricas, cuando el ser humano empezó a utilizar los números para cuantificar la realidad, empezó utilizando números racionales. ¿Cuáles son esos racionales? ¿Esos enteros? ¿Algunos decimales? ¿Fraccionarios? Números que eran habituales en su uso, en las matemáticas de la época. Pero hubo un momento en el cual se dio origen o la necesidad de utilizar ciertos números que no encajaban dentro de la definición de los números racionales. y como a ellos les parecía diferente, los llamaron irracionales porque no encajaban en el paradigma actual. Entonces, los números reales se puede decir que son de dos tipos, racionales y irracionales. Ya esas distinciones las vamos a ver. Bueno, aquí vemos otra clasificación. Vemos acá números, vemos acá cómo se clasifican los números ¿Cómo se clasifican los números racionales? Unos son enteros, otros son decimales y otros son decimales periódicos. Bueno, cargamos aquí la aclaración. Ahorita vamos a ver los números decimales y no todos los decimales son racionales. Hay ciertos decimales que son dos no periódicos que se consideran irracionales. Entonces, dentro de los decimales, los periódicos y los finitos. Periódicos y finitos son racionales. Los que son infinitos y los que son infinitos no periódicos se consideran números irracionales. Entonces, después vamos a ver esa clasificación. hoy nos vamos a enfocar son en estos, en los enteros, en los decimales. También los fraccionarios. Bueno, vamos a empezar hablando de los números naturales. Los números naturales son los más básicos, son los que utilizamos para contar en la vida diaria, para llevar cuenta. Los números naturales son aquellos que utilizamos para contar objetos de un conjunto. ¿Eso qué quiere decir? Son los que utilizamos para para llevar las cuentas y el número de elementos que hay en un conjunto. Son los que de pronto son más conocidos. Bueno, además hay que decir que los números naturales todos son positivos. Más tarde vamos a ver que existen números negativos que tienen otro uso. Pero cuando hablamos de números naturales nos enfocamos en todos los números positivos. Bueno, ¿qué quiere decir que el conjunto sea infinito? Infinito quiere decir que no hay un último número. O sea, siempre, por más grande que uno vea un número, siempre va de uno mayor. Quiere decir que cuando hablamos de los números, los números son infinitos. O sea, cada elemento tiene un sucesor y un antecesor. Podríamos decir que unos son pares y otros son impares. ¿Cuáles son los pares? Los que se dividen completamente entre dos y los impares son los que no se dividen enteramente entre dos. Bueno, ese concepto es para que lo tengamos en cuenta. En los números naturales hay una clasificación que se llama números primos. números primos. ¿Qué son los números primos? Son todos los números naturales. Deben ser naturales. ¿Qué son divisibles solamente por el mismo número o por uno? Vamos a hacer un ejemplo. Aquí, en ese conjunto que dice P, P quiere decir primos. Estos son los primos del uno al treinta y uno. Veamos. Vean que el dos es un número primo. ¿Por qué? Porque al dos solo lo divide el dos y solo lo divide el uno. Seguimos. El tres, el tres se considera primo porque solamente lo divide el tres y solamente lo divide uno. El cinco, el cinco también es número primo porque solamente lo divide el cinco y solamente lo divide el uno. Entonces, todos aquellos números que solamente sean divisibles por ellos mismos o por el uno se consideran números primos ya que está la lista hasta el treinta y uno. Muy bien. Eso es un concepto importante porque en los problemas de la prueba a veces nos hablan de tantos números primos que los primeros números primos del uno al diez, todo eso. Entonces, hay que entender qué es eso de números primos. Muy bien. Entonces, abrimos espacio para las dudas. ¿Quién quiere comentar algo? ¿Quién tiene alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna sugerencia? Los escucho. ¿Todo está claro? Muy bien. Bueno, adicional a los primos, hablamos del conjunto de números compuestos. Yo les comento algo. Vamos a ver muchos temas el día de hoy. La idea es que estén atentos a cada espacio de la diapositiva, a cada cosa que explicamos. Tomen ligeramente los apuntes. Para eso, deben tener el celular bien puesto en una basecita y ustedes bien sentaditos en una mesa con su agenda y lápiz. De todas maneras, yo les voy a enviar esas presentaciones para que vuelvan a ver los temas y para que profundicen. Recuerden que no es suficiente con la clase que vemos los sábados. Tienen que profundizar en los temas que vemos. Porque esas no son cosas que se aprendan de una en una sola vez. Hay que practicarlas. Entonces, les recomiendo que en su tiempo libre vean los temas que hay en la presentación y busquen de pronto videos en YouTube o páginas web en Internet. Hay muchos cursos y mucha importancia información sobre estos temas en la web. Eso es muy importante. Ante más estudien, mejor les va a ir en la prueba. Deben saber eso. No se limiten solamente a la clase de los sábados. Muy bien. El conjunto de los números compuestos. Son todos los números naturales que resultan del producto de dos o más números primos. O sea, aceptan más de dos divisores naturales. Por ejemplo, el dos que es un número primo, yo lo puedo multiplicar por el mismo y obtengo ¿qué? Cuatro. Cuatro sería un compuesto, compuesto de el dos. Quiere decir que el cuatro ya no solamente es divisible por cuatro, sino que también se puede dividir por dos. Entonces, ya es un número compuesto. El quince, el quince se compone de multiplicar tres por cinco o cinco por tres. Entonces, ya está compuesto. Estos son los factores primos del quince, el tres y el cinco. O sea, que el quince, además de ser divisible por el mismo, también es divisible por el tres y por el cinco. Lo mismo con el dieciocho. Y, por ejemplo, el cincuenta y seis. Entonces, esta composición acá se llama los factores primos de un número, que son los números primos que al multiplicarlos me dan el número compuesto. Muy bien. seguimos. Bueno, entonces, uno de los grandes objetivos de hoy, o probablemente el objetivo más importante, es que ustedes tengan la capacidad de realizar las cuatro operaciones sin calculadora. O sea, hay que aprender los procedimientos para realizar las cuatro operaciones sin calculadora. En la prueba les van a exigir eso. Recuerden que en la prueba no se puede utilizar calculadoras. Está prohibido. Es una falta de reglamento y es ocasional de sanción. Entonces, es muy importante cuando terminemos esta clase que practiquen lo que les voy a mostrar y lo que hay en estas diapositivas. Practiquen ustedes en sus casas. ¿Cómo lo hacen? Ustedes se plantean una suma, la resuelven y la verifican con una calculadora. Pero la idea es que sean muy ágiles con las cuatro operaciones, que es el grueso de hoy. Vamos a enfocarnos bastante en las cuatro operaciones. Veamos, por ejemplo, esta suma. Muy bien, veamos esta suma. Entonces, dice acá, para sumar cantidades, se comienza sumando las unidades. Entonces, vean, lo primero que se hace es colocar en este orden de derecha a izquierda primero las unidades, luego a la izquierda las decenas, luego a su izquierda las centenas, luego la unidad de mil y así según el número de cifras, de derecha a izquierda. Y cada número se coloca sobre el otro, respetando ese orden, unidades, decenas, centenas y unidades de mil en adelante. Se colocan en forma vertical, o sea, en forma de columna, columna. En este caso, en este caso, veamos el procedimiento. Se van a sumar 750 a 1583. Quiero que todos estén bien atentos a esta explicación. Listo. En este caso, en el caso, se coloca, bueno, y se va a sumar con 69. Bueno, siendo ese el caso, vean que en el caso de 750, cero es la unidad, cinco es la decena, cinco es la decena y siete la centena, o las centenas. En el caso de 1583, tres es unidad, ocho es decena, cinco es centena y el uno es la unidad de mil. Y en el caso del 69, nueve es la unidad y seis es la decena. ¿Qué se hace con el procedimiento? Bueno, entonces, el procedimiento es sumar dígito a dígito, de derecha a izquierda. Quiere decir que vamos a iniciar, vamos a iniciar desde la derecha, o sea, desde las unidades. Si nos fijamos bien acá, si sumamos las unidades sería cero más tres más nueve. O sea, todos los dígitos que están en la casilla de unidades se suman. ¿Cuánto es cero más tres más nueve? Eso es doce. Entonces, vamos a colocar abajo dos, colocamos dos y llevamos una unidad, que es la que se coloca aquí encima de las decenas. Pero eso es lo que yo iba a preguntar, que era ese uno, ese dos y ese uno. Exacto. Lo que es lo que va de la sumatoria, pues ahí. Exacto, Ryan. Ese uno quiere decir lo que sobró es sumar las unidades. Entonces, tenemos, en las unidades no sumo dos, entonces coloco dos y me llevo esas decenas ahí a las decenas. Ese uno que sobra de las decenas lo coloco en las decenas. Ese uno no lo pierdo de vista. Se perdió la presentación. Trata de ingresar de nuevo donde dice la otra opción, que es el de presentación. Ustedes en la aplicación en su celular tienen las opciones para el ingreso a una parte de chat y otra parte de la presentación. Verifiquen bien eso. Muy bien, entonces, una vez tenemos esas decenas ahí contando, ese uno pendiente, sumamos los dígitos de las decenas que serían cinco, ocho y seis. Entonces, sumemos cinco más ocho sería cuánto? Trece y seis diecinueve. Y esa uno que llevamos, esa uno que llevamos sería veinte. Por lo tanto, vamos a colocar como resultado abajo, como se ve en la diapositiva, cero. Cero y llevo dos. Ese dos que llevo se lo coloco a las centenas y volvemos a sumar todas las centenas. Siete más cinco. Siete más cinco es, vean que estamos en la columna de las centenas. Siete más cinco, doce. y dos que llevamos catorce. Quiere decir que colocamos cuatro y llevamos uno para las miles, para la unidad de mil. En la unidad de mil solamente hay uno. Si quiere decir que se lo sumamos al uno, quedaría dos. Por lo tanto, el resultado es dos mil cuatrocientos dos. Ese es el procedimiento ordinario para la suma. Eso es lo que vamos a hacer para sumar. Entonces, repasamos. Para sumar, cantidades, las colocamos en modo vertical, en modo de columna, asegurándonos que queden las unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, centenas debajo de centenas y unidades de mil en adelante en ese respectivo orden. Eso asegura que la suma quede correctamente efectuada. Bueno, dudas sobre ese procedimiento. De pronto, muchos ya lo conocían. Es lo normal o es el procedimiento para sumar. ¿Dudas? ¿Se abre el espacio para dudas? Es lo mismo. Es el procedimiento Juan Esteban Juan Esteban, ¿tienes alguna duda? No señor, todo muy bien explicado hasta el momento Muy bien, Juan Esteban para que los compañeros escuchen mejor y no tengan un sole más con el audio es preciso que todos tengan desactivado la opción del micrófono Muy bien Bueno, este procedimiento es el que vamos a utilizar ¿Qué debemos hacer? Practicar Es muy importante que se propongan sumas y las verifiquen en la calculadora Ese procedimiento hay que practicarlo mucho porque en la prueba no solamente hay que saber hacerlo sino hacerlo con bastante agilidad porque en la prueba es una cuestión de tiempo las preguntas Entonces es muy importante practicar este procedimiento y todos los que vamos a ver Bueno, teniendo eso claro vamos a seguir con el procedimiento de la resta que no es diferente El procedimiento de la resta es similar solo que en este caso no se efectúa la operación de la suma sino que se efectúa la operación de la resta Muy bien Aquí en la resta hay que hacer una claridad Siempre el minuendo el minuendo es el número mayor o sea, al que le vamos a restar la cantidad El minuendo se coloca de primero, arriba y debe ser mayor que el sustraendo Listo Dice El minuendo es el número mayor y le debes quitar las cantidades en cada posición que te indique el sustraendo Entonces en la resta tenemos dos dos cantidades Una cantidad que es mayor y se llama minuendo y otra cantidad que es menor se llama sustraendo En caso de que alguna posición del sistema decimal el número del minuendo sea menor que el número de sustraendo se debe prestar o aquí que eso es clave en la resta Se le debe prestar o descomponer una unidad del orden inmediatamente superior Vamos a explicar eso Listo Aquí podemos ver un ejemplo en esta operación Vamos a restar A mil cuatrocientos diecinueve le vamos a restar setecientos cincuenta y uno Bueno Él les decía que a mil cuatrocientos diecinueve le vamos a restar setecientos cincuenta y uno Nótese que mil cuatrocientos diecinueve es el número mayor y por lo tanto se coloca arriba Se llama el minuendo Y setecientos cincuenta y uno es el número menor y se coloca abajo Se llama el sustraendo Muy bien Eso es algo obvio porque no le podemos quitar una cantidad a algo que sea mayor Muy bien Entonces empezamos El procedimiento también es de derecha a izquierda Quiere decir que empezamos desde las unidades y terminamos en las unidades mil Vean que cada número está posicionado El nueve que es la unidad se coloca arriba del uno que es la unidad también El cinco aquí que es la decena se coloca abajo del uno que es la decena y así sucesivamente Eso es muy importante Si no queda mal hecha la operación Bien Empezamos de derecha a izquierda O sea Empezamos desde las unidades A nueve le quito uno Si a nueve le quito uno Nueve menos uno ¿Qué me queda? Ocho Por lo tanto se coloca ocho en las unidades como resultado Terminando las unidades vamos con las decenas Entonces las decenas tenemos una situación Las decenas nos está diciendo que a uno le quitemos cinco Uno le quitamos cinco ¿A uno se le puede quitar cinco? No se puede porque uno es menor que cinco Ahí uno le puede quitar cinco a uno No los tiene Entonces ¿Qué va a hacer? El de la cifra de las centenas que es el cuatro a su izquierda es el cuatro le va a prestar uno a ese uno Cuando el cuatro presta uno él automáticamente se convierte en qué? Se convierte en tres Y el uno de las decenas se convierte en once Voy a repetir ese paso Como a uno no le puedo quitar cinco Entonces uno le pide prestado al cuatro que es el que tiene a la izquierda El cuatro le presta al uno convirtiéndolo en once Mientras el cuatro queda en tres Al prestar uno queda en tres ¿Qué aclaró eso? Entonces ya como el uno de las decenas ya no es uno sino once A once si le quito cinco ya me quedaría seis Por eso aparece ese seis Ahí Ahora vamos con las centenas Recordemos Ese uno que hay encima de las centenas quiere decir que le quitamos uno al cuatro O sea que el cuatro en su momento no es cuatro El cuatro es un tres Entonces como a tres tampoco le puedo quitar siete Como a tres no le puedo quitar siete ¿Qué se hace? El cuatro le pide prestado a su cifra izquierda que es el uno Entonces el uno le presta al tres y queda trece y trece menos siete Si a trece le quito siete me queda seis Por eso se coloca ahí ese seis debajo de las centenas Finalmente El número de las unidades de mil el uno como prestó uno se convirtió en cero Entonces ya no queda ninguna cifra O sea no hay nada que restar Es un cero a la izquierda que no tiene valor en este caso Cero a la izquierda Quiere decir que el resultado es seiscientos sesenta y ocho Bueno Queda claro el procedimiento para restar que es similar de la suma pero con la operación inversa ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algún paso del procedimiento que no se haya entendido? Es hora de que me comenten sus sus dudas con el procedimiento o todo está claro Me pregunta Diana que si la clase queda grabada Que tiene problemas con la conexión Sí Esa clase queda grabada para que la consulte Muy bien Bueno ¿Quién más? ¿Tiene alguna sugerencia? ¿Alguna duda? ¿De pronto no le quedó claro el procedimiento de la suma y la resta? Coméntenme Les recuerdo que esos procedimientos son muy importantes En la prueba de matemáticas a ustedes les van a dar una hoja en la prueba el día de la prueba para que hagan operaciones y ese día tienen que estar muy muy ágiles con esas operaciones y para eso hay que practicar para hacerlo bien y de manera eficiente O sea que la primera tarea de hoy es practicar estas operaciones Bueno Jason nos habla Jason de que tiene algunas dudas Jason ¿Con cuáles? ¿Con cuál operación? ¿La suma o la resta? Muy bien Entonces veamos la resta Entonces lo primero que les dije en la resta es que hay un número mayor y otro menor Siempre al número mayor le voy a quitar el menor Es algo de lógica ¿Cierto? No le puedo quitar algo que no tiene En este caso 1419 es el número mayor y 751 es el número menor Entonces a 1419 le voy a restar 751 ¿Cómo iniciamos? Iniciamos de derecha a izquierda y siempre hay que organizar los números entre unidades decenas centenas unidades de mil y las otras unidades o cifras que tenga el número Entonces vean que el 9 quedó encima del 1 porque ambos son unidades en las decenas quedaron el 1 y el 5 en las centenas quedaron el 4 y el 7 y en las unidades de mil el 1 Empezamos de derecha a izquierda con las unidades Entonces si empezamos con las unidades tenemos que a 9 le quito ¿Qué? 1 9 menos 1 nos da 8 y así resolvemos la primera resta desde las unidades Acabadas las unidades seguimos el proceso con las decenas pero con las decenas tenemos un inconveniente y es que a 1 no le podemos quitar 5 porque 1 es menor que 5 En ese caso ¿Qué es el procedimiento? ¿Qué se hace? Ese 1 en las decenas le pide prestado 1 ¿Le pide prestado 1 a quién? Al que tiene a su izquierda ¿Qué es cuál? El 4 En ese sentido 4 le presta 1 al 1 y lo convierte en 11 No Sobre el WhatsApp no por ahí no es la comunicación la idea que es es que en los momentos de clase me escriban aquí en en la plataforma si no tienen acceso la única forma es que no tengan acceso veamos Profe lo que pasa es que están intentando ingresar y no han podido unos están pidiendo como que el permiso para que usted pueda pero yo aquí le estoy dando a aceptar No sé no sé entonces porque ya dos compañeros más que no eran internos y les le escribía y yo le dije bueno Cada vez que ustedes ingresan a mí me sale una señal y yo les doy autorización hace poquito entró una muchacha Hay algún problema en la conexión a mí siempre me sale un pitico aquí cuando alguien ingresa pues quiere solicitar ingresos y yo se las autorizo o sea que hay algún problema en la conexión Por ejemplo Nancy Ruiz se está pidiendo acceso en esos momentos Nancy ¿Pudiste entrar a la plataforma? Nancy Nancy está aquí con dos usuarios Sí es que estoy desde el computador y de ahí no me dejan visualizar bien entre el celular Ah ok ok Debe ser algún problema con el software en el computador Sí voy a regresar Muy bien Muy bien ¿Alguna otra duda? Bueno estábamos en el procedimiento de la resta entonces les decía que en el caso de las decenas a uno no se le puede quitar cinco en ese caso necesita que el cuatro que tiene a su izquierda le preste entonces el cuatro le presta a uno y por eso hacemos la ceñita ahí encima en las centenas de que perdió una y se lo presta al uno en ese momento el uno ese uno le suma como una decena o sea que el uno se convierte en once entonces ya el uno siendo once ahí sí le puedo quitar cinco y si a once le quito cinco me quedan seis por eso el resultado es seis ahí terminamos con las decenas hay que tener en cuenta que en el caso del cuatro en las centenas el cuatro que había prestado uno ya no es cuatro ahora es tres quiere decir que tenemos la misma situación a tres no le puedo quitar siete entonces que se va a hacer el mismo procedimiento le pido al de la izquierda entonces el uno ese uno se lo presta a quien al tres y se convierte en trece y luego a ese trece ahí sí le podemos quitar siete y al quitarle siete nos queda seis por eso seis es la respuesta en las centenas y finalmente en las unidades de mil el uno desaparece porque fue prestado quiere decir que el resultado es cero criándonos 668 muy bien muy bien entonces nos dice Jason que ya está solucionada la duda muy bien ojo muy importante yo aquí les puedo mostrar un procedimiento pero de ustedes depende que practiquen este procedimiento para ese fin yo les voy a dejar ahorita unos tallecitos para que para que practiquen muy bien seguimos multiplicación bueno aquí entramos en un punto delicado punto delicado es muy 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 importante que se sepan las tablas de multiplicar para la prueba matemáticas es muy así que es la condición primordial porque si no no sabemos las tablas nos haremos multiplicar y tampoco nos va a ir muy bien con la división en la prueba matemáticas hay que hacer muchas divisiones y muchas multiplicaciones entonces tengan eso mucho y muy en cuenta o sea esto es de vital importancia es un punto muy sensible en este curso además los temas que vamos a ver en las próximas clases los próximos sábados necesitan de saber multiplicar o sea necesitan saber multiplicar para entender mejor esos temas porque hay ciertos procedimientos que necesitan multiplicar dividir entonces muy importante esto bueno para qué se utiliza la multiplicación o cuál es el sentido de la multiplicación ya sabemos que suma es adicionar y resta es sustraer o quitar pero qué significa la multiplicación y para qué sirve veamos esta gráfica concentrémonos en esta gráfica en esta gráfica tenemos cinco conjuntos y cada conjunto tiene tres elementos que son las esferas u óvalos que ven de color rojo en cada uno entonces cinco conjuntos y cada uno con tres elementos dice la pregunta y si junto todas en una sola bolsa o sea yo quisiera saber cuántos serían todas en una sola bolsa aquí algo o sea en vez de contar uno a uno las esferas yo puedo decir que tengo cinco conjuntos y cada uno con tres elementos y por lo tanto decir que voy a sumar cuántas veces tres voy a sumar cinco veces tres porque hay cinco bolsas cinco veces tres me da quince en vez de sumar uno a uno yo los tomo por conjuntos pero aquí la clave es que cada conjunto tenga el mismo número de elementos entonces yo puedo decir cinco bolsas y cada uno con tres elementos cinco por tres quince quiere decir en ese sentido que la multiplicación es una suma abreviada eso es multiplicar es una suma abreviada por ejemplo vean la figura ahora en la figura tengo la bolsa llena con las quince esferas ¿qué procedimiento hicimos? sumamos cinco veces el tres vean la figura cinco veces el tres sumamos una dos tres cuatro cinco veces tres eso me da quince al sumar cinco veces tres es lo mismo que decir cinco por tres o tres veces o cinco veces tres ese es el significado de la multiplicación la multiplicación es hacer una suma de elementos que son iguales varias veces en ese caso sumamos cinco veces el tres y eso nos da quince que es lo mismo que cinco por tres quince o tres por cinco quince listo esa es la idea de la multiplicación abreviar sumas de elementos de conjuntos que tienen la misma cantidad de elementos muy bien entonces esa es la idea de la multiplicación es una suma abreviada en ese caso cada sumando debe tener debe representar la misma cantidad aquí vemos el procedimiento en vez de hacer una suma donde tres se repite cinco veces hazla acá tres más tres más tres más tres más tres vamos a hacer una multiplicación en la cual se multiplica tres por cinco quiere decir cinco veces tres que nos da quince tenemos el mismo resultado pues la conclusión de esta diapositiva es que la multiplicación es una suma abreviada de conjuntos que tienen el mismo número de elementos en este caso ¿cuántos elementos? tres y en este caso ¿cuántos conjuntos? cinco conjuntos entonces dice como ves el resultado es quince en ambos lo que indica que la suma de sumandos es equivalente a la multiplicación esa es la gran conclusión con respecto a la multiplicación es una suma abreviada muy bien entonces ojo yo les coloco aquí esa presentación con las tablas es porque es de vital importancia para la prueba aprenderse las tablas o saberse las tablas algunos de pronto sí se las sabrán otros están en proceso de aprendérselas pero es importante que las tengan y se las atendan de memoria automático porque es la base para hacer algunas operaciones en la prueba entonces muy muy importante muy muy importante tarea aprenderse las tablas los que todavía están en proceso de aprendérselas muy importante también nos va a servir para ver los temas que vienen los próximos sábados entonces muy importante se hacen las tablas aquí se las dejo y se las coloco aquí como para decirles que resaltar esa importancia listo entonces ¿cómo nos vamos a aprender bien las tablas y a tenerlas bien bien afianzadas en la memoria? vamos a hacer multiplicaciones con el procedimiento que les voy a explicar y cuando nos recordemos tengamos una tabla a la mano para memorizar eso dedicar siquiera media horita diaria al repaso de las tablas es muy importante para las operaciones la forma más efectiva no es pegarse ahí a las tablas y aprendérselas en hilera no es tratar de hacer multiplicaciones y ir recordando con las tablas en la mano hasta que uno se las aprende o sea es una actividad de mucha práctica así que otra les resalto muy importante muy importante esto para el curso de matemáticas y para la prueba es vital es vital un buen desempeño en la prueba depende de saberse bien las tablas bueno algunos me están diciendo que que no han podido ingresar si conocen algún compañero que todavía tenga problemas Cristian pero Cristian no me ha salido aquí para para Cristian que tal si te sale escribamos la que a Cristian bueno bueno dudas dudas inquietudes sobre lo que les acabo de explicar los escucho que inquietudes tienen que dudas tienen lo que les acabo de decir de la multiplicación es de vital importancia las tablas para la próxima clase hay que tener un buen manejo de las tablas muy bien ninguno tiene dudas no todo está claro muy bien seguimos bueno entonces cuando hacemos multiplicaciones vamos a seguir con esa multiplicación muy sencilla que es 5 multiplicado por 3 entonces generalmente la cifra de arriba se llama multiplicando y la de abajo se llama multiplicador y el resultado se le llama producto entonces tenemos multiplicando multiplicador y producto dentro de las propiedades de la multiplicación nos vamos a dar cuenta que es lo mismo si multiplicamos 5 por 3 a que si multiplicamos 3 por 5 o sea quiere decir que la propiedad la multiplicación es una propiedad conmutativa es lo mismo multiplicar 5 por 3 que 3 por 5 tenemos el mismo resultado o el mismo producto que es 15 esos son como los elementos de la multiplicación muy bien entonces aquí ya vamos a hablar del procedimiento para hacer cualquier multiplicación casos de multiplicación entonces cuando multiplicamos un número de una cifra por otro de una sola cifra estamos hablando de las tablas de multiplicar entonces para multiplicar 7 por 8 no hay procedimiento porque 7 por 8 está en una de las 10 tablas ya sea en la tabla del 7 o en la tabla del 8 7 por 8 es 56 y 8 por 7 es 56 es como sumar 8 veces 7 o 7 veces 8 es lo mismo listo entonces aquí la advertencia cuando sea una sola cifra es la tabla de multiplicar pero cuando ya sean dos o más cifras ya hay un procedimiento entonces les voy a explicar el procedimiento para eso vamos a tomar como ejemplo esa multiplicación que aparece acá 234 multiplicado 3 muy bien entonces ¿cómo se hace? cuando es una sola cifra que en este caso es el 3 el multiplicador aquí el multiplicando es 234 y el multiplicador es el 3 entonces veamos todavía no me sale la la solicitud de Cristian listo entonces 234 multiplicado 3 entonces ¿qué vamos a hacer? cogemos la cifra del multiplicador o sea el 3 y lo vamos a multiplicar por cada una de las cifras del multiplicando ¿eso qué quiere decir? que vamos a multiplicar el 3 primero por el 4 luego vamos a multiplicar el 3 por el 3 y luego vamos a multiplicar el 3 por el 2 o sea vamos a empezar desde el 4 hasta el 2 de derecha a izquierda empezamos ¿cuánto es 3 multiplicado por 4? en la tabla del 3 3 por 4 es 12 entonces en el producto en la respuesta se coloca en vez de 12 se coloca 2 y ese 1 que sobra se lleva se lleva en mente o sea ya sabemos que llevamos 1 ahora vamos a hacer el siguiente paso que es multiplicar el 3 por el 3 sería 3 por 3 9 y si llevamos ese 1 entonces ya no sería 9 sino que sería 10 y por eso en la respuesta se coloca 0 ahí al lado del 2 0 en ese caso como 0 equivale a 10 se coloca 0 y se lleva 1 otra vez llevamos 1 y multiplicamos otra vez el 3 por el 2 o sea en ese caso ahora nos toca 3 por 2 y 3 por 2 es 6 pero llevamos 1 o sea que a ese 6 le sumamos 1 y nos da como respuesta 7 por lo tanto la respuesta es 702 muy bien queda claro ese procedimiento de la multiplicación es el más simple cuando es una sola cifra pero cuando sea más cifra es el mismo procedimiento solo que es más extenso muy bien por eso la respuesta es 702 quiere decir que si sumamos 3 veces 234 nos va a dar 702 ese es el significado esa multiplicación bueno duda sobre eso aprobado duda sobre el procedimiento de la multiplicación yo me detengo mucho en esto porque esto es de vital importancia en la prueba muy muy importante saber hacer esos procedimientos muy bien en la prueba y ágil también de manera ágil muy bien entonces seguimos aquí vamos a ver otro caso aquí vamos a hacer una multiplicación pero por 3 cifras por 3 cifras y aquí vamos a multiplicar dos números y cada uno tiene tres cifras tanto el multiplicando como el multiplicado tiene tres cifras entonces aquí en la presentación hay un procedimiento veamos el paso 1 el paso 1 dice multiplicar 958 por 5 y coloca el producto alineando las unidades muy bien entonces vean acá en el primer paso lo que vamos a hacer es tomar la cifra del 5 o sea ese 365 vamos a empezar multiplicando 5 por cada uno de los dígitos del 958 repito tomamos la cifra de las unidades del multiplicado que es 365 que es el 5 ese 5 lo vamos a multiplicar primero por el 8 luego por el 5 y luego por el 9 y vamos a generar esa línea de resultados entonces empecemos multiplicamos 5 por 8 5 por 8 5 por 8 según las tablas es 40 ese 40 no lo vamos a colocar como 40 simplemente colocamos el 0 y llevamos 4 ahora seguimos vamos a multiplicar 5 por 5 5 por 5 es 25 pero como llevamos 4 entonces nos queda 29 no colocamos 29 sino que colocamos 9 y llevamos 2 seguimos con el procedimiento nos falta multiplicar 5 por 9 5 por 9 ¿cuánto es 5 por 9? 45 pero llevamos ¿cuánto? llevamos 2 o sea que nos queda 47 cuando hacemos la última multiplicación si colocamos el número completo por eso si colocamos 47 completico que ya no tenemos necesidad de llevar la cifra entonces por eso la primera línea que corresponde a multiplicar el 5 por 958 nos da como resultado 4790 bueno ahí no termina la multiplicación ese es solamente el primer paso que es como el ejercicio que vimos la primera en la primera opción en el primer caso listo ahora vamos a hacer el procedimiento pero con la segunda cifra de 365 que es el 6 bueno todos van conmigo en ese en ese instante estamos en el 6 que es la segunda cifra de 365 ¿qué vamos a hacer? vamos a multiplicar el 6 por cada una de las cifras de 958 entonces empezamos 6 por 8 48 6 por 8 es 48 48 pero ojo no colocamos 48 sino que colocamos 8 y llevamos 4 aquí hay un apunte muy importante vean que el 8 no lo colocamos debajo del 0 del primer resultado sino que se coloca de manera escalonada por lo tanto se coloca debajo del 9 de la primera multiplicación o sea en la multiplicación siempre se coloca todo de manera escalonada entonces ese 8 lo colocamos debajo del 9 y llevamos 4 llevamos 4 ahora seguimos 6 por 5 6 por 5 es 30 y como llevamos 4 sería 34 no vamos a colocar 34 colocamos 4 y llevamos 3 ahí al ladito del 8 estamos en el segundo paso listo seguimos y último paso 6 por 9 54 y 3 que llevábamos sería 57 ahí si colocamos el 57 completico porque es la última multiplicación de ese paso entonces nos quedaría 5.748 ahí ya llevamos dos líneas que es multiplicar cada una de las cifras del multiplicador del 6 bueno el tercer paso es multiplicar cada uno de los dígitos de 958 ahora por el 3 eso que dice ahí la presentación de un hueco a la derecha quiere decir dejarlo escalonado manera escalonada muy bien entonces empezamos empezamos vamos a multiplicar primero 3 por 8 3 por 8 es 24 se coloca 4 y se lleva 2 luego 3 por 5 vean que el 4 que se colocó también se dejó un espacio que se coloca en forma escalonada en este caso ese 4 queda debajo el 4 de la operación anterior bueno 4 y llevo 2 ahora 3 por 5 15 y 2 que llevaba 17 coloco 7 y llevo 1 y por último 3 por 9 27 y una que llevaba 28 ese 28 lo coloco completo al ser el último paso de esta multiplicación y ya tengo las 3 multiplicaciones hechas vean que me quedan en forma escalonada siempre derecha e izquierda ¿cuál es el último paso de la multiplicación? dice aquí paso 4 suma todos los productos que has obtenido entonces simplemente tomamos esos 3 números esas 3 cantidades y las sumamos cifra a cifra entonces aquí sumamos 0 aquí sería 8 más 9 8 más 9 17 7 llevo 1 aquí sería 7 más 4 11 y 4 sería 15 y una que llevaba 16 y llevo 1 coloco 6 y llevo 1 y luego sumo 4 más 7 11 más 7 18 y una que llevaba 19 coloco 9 y llevo 1 y la siguiente sería 5 más 8 13 y una que llevaba 14 4 llevo 1 y finalmente a 2 le coloco la que llevo y quedan 3 o sea que el resultado sería 349.670 ese es el resultado de esa multiplicación bueno dudas conocían ese procedimiento de multiplicación es nuevo que dudas tienen sobre él se abre el espacio para las dudas dudas al respecto vean que es muy importante saberse todas las tablas hacerse las tablas de multiplicar para ejecutar el procedimiento no hay dudas con respecto a la multiplicación muy bien continuamos ese es otro ejemplo de multiplicación esos ejemplos les quedan aquí para que los los repasen aquí se hace el mismo procedimiento vamos a multiplicar cada una de estas cifras por cada una de las cifras del multiplicando si empezamos por el 4 sería 4 por 2 8 4 por 4 16 6 si llevo 1 y 4 por 3 12 y una que llevaba 13 me queda el resultado de 1368 ya acabamos con la primera cifra que era el 4 ahora vamos con la segunda cifra que es el 3 en la segunda fila 3 por 2 6 vean que coloco 6 aquí abajo de manera escalonada vean que el 6 queda debajo del 6 y no queda debajo del 8 o sea un espacio 3 por 4 12 2 y llevo 1 y 3 por 3 9 y una que llevaba 10 coloco aquí 10 y me queda 1026 y por último lo hacemos con la tercera cifra que sería el 2 2 por 2 4 2 por 4 8 y 2 por 3 6 684 también queda escalonado y cuando hacemos la suma 8 6 más 6 12 2 y llevo 1 3 más 2 5 y 4 9 y una que llevaba 10 coloco 0 y llevo 1 8 más 1 9 y una que llevaba 10 0 y llevo 1 6 más 1 7 y una que llevaba 8 me queda 80.028 la respuesta bueno veamos el problema para entender la naturaleza la multiplicación dice en una papelería se almacenan 180 paquetes con 150 cuadernos de cuadros en cada paquete o sea son 180 paquetes y en cada paquete hay 150 cuadernos ¿cuántos cuadernos de cuadros hay almacenados en total en la librería? bueno entonces simplemente si yo tengo 180 paquetes y en cada paquete hay 150 cuadernos yo simplemente tendría que sumar 150 habría que hacer la suma de 150 más 150 más 150 180 veces así hasta 180 veces pero ¿verdad que es más sencillo hacer esto? dice acá claro es más sencillo simplemente multiplicar 150 veces por 180 150 multiplicado por 180 que nos da 9000 cuadernos ese es el significado de la multiplicación bueno entonces hasta aquí el tema de la multiplicación ¿tienen dudas sobre esto? ¿qué duda les queda? ¿qué dudas tienen? ya vamos a empezar el tema de la división así que queda cerrado ese tema de la multiplicación espacio para dudas muy bien seguimos bueno veamos aquí los términos de la división la división es el proceso la división es la operación contraria a la multiplicación en este caso ya no vamos a multiplicar un número o hacerlo mayor sino que ahora el número se hace menor porque sus partes quedan divididas ¿en cuántos números de partes? en las partes que dedica el divisor entonces tenemos un número que es la cantidad que vamos a repartir que viene en la diapositiva en la presentación en ese caso es el 12 siempre el número que vamos a dividir se llama el dividendo en ese caso vamos a dividir el 12 dividiendo el número de partes en que vamos a dividir el 12 que en ese caso es el 6 se llama divisor o sea vamos a dividir el 12 en 6 partes ese 6 se llama el divisor entonces la pregunta es ¿cuánto queda si dividimos el 12 en 6 partes? para dividir es importante conocer la multiplicación entonces ¿cuántas veces cabe 12 en 6? perdón ¿cuántas veces cabe 6 en 12? 6 en 12 cabe 2 veces veanlo aquí ese número morado que es el 2 lo llamamos el cociente quiere decir que si multiplico 2 por 6 eso me va a dar 12 ¿y cuánto me sobra? no me sobra nada porque es una división exacta quiere decir que ese 0 que está en verde es el ahí lo llaman el resto también se llama el residuo o sea es la cantidad que sobra la cantidad que sobra cantidad sobrante listo entonces el 12 el dividendo es el número que voy a dividir o repartir el 6 es el divisor y son las partes en que lo voy a dividir el 2 se llama en morado se llama cociente y es la cantidad que toca a cada parte y el 0 es lo que sobra cuando cuando lo que sobra cuando lo que sobra es 0 o sea no sobra nada cuando el residuo es 0 quiere decir que la división fue exacta no sobró nada pero si sobra algo si en el residuo queda un número diferente de 0 quiere decir que sobra algo ahí se dice que hubo residuo hubo un sobrante muy bien esos son los elementos las partes de la división veamos este este otro ejemplo aquí a 47 lo vamos a dividir entre 6 47 dividido 6 bueno en este caso aquí hay que hacer una aclaración siempre que se hace el procedimiento de la división yo tengo que tomar el número de cifras que sean necesarias es decir si yo tomo el 4 en ese 47 yo tomo el 4 la cifra del 4 yo no puedo tomar el 4 porque el 4 es menor que 6 tengo que tomar más cifras para que el número sea mayor que el divisor listo en este caso yo no puedo empezar por el 4 tengo que empezar por el número completo que es 47 es 47 dividido 6 cuántas veces cabe 6 en 47 según la tabla del 6 7 veces 6 por 7 es 42 pero 6 por 7 es 42 pero cuánto le queda faltando a 42 para 47 le queda faltando 5 por eso esos 5 son los que sobran aquí en ese caso el residuo es 5 quiere decir que esta división no fue exacta sobraron 5 y aquí nos dan como la prueba esa es la prueba a la división cuál es la prueba a la división que si yo multiplico 6 por 7 y a lo que le dé a lo que me dé le sumo 5 eso me tiene que dar 47 veanlo ahí 6 por 7 42 más 5 47 yo multiplico el divisor y el cociente y le sumo el residuo y eso me da el dividendo bueno dudas sobre esto dudas al respecto veamos esta distinción entre entre una división exacta y una división inexacta inexacta bueno veamos la división exacta aquí vamos a repartir 48 panes en 6 cestas tenemos 48 panes para repartir en 6 cestas o sea 48 dividido 6 vamos a tener aquí el procedimiento entonces yo aquí no puedo empezar por el por el 4 yo tengo que empezar por el un momento bueno aquí aquí en esa presentación hay un error debería no es no es 48 sino que es 84 listo es 84 no es 48 sino 84 para que 6 multiplicado por 14 me da 84 en ese caso 6 multiplicado por 14 me da 84 veamos la división inexacta aquí vamos a dividir 93 panes en 8 cestas vamos a ver cuántos cuántas caben cada uno o vamos a colocar 8 cestas 8 panes en cada cesta queremos averiguar cuántas cestas son si queremos dividir esos 93 panes en grupos de 8 veamos cuántas cestas son aquí multiplicamos 1 por 8 8 y a 9 falta 1 le colocamos 1 luego bajamos la siguiente cifra que es el 3 queda 13 1 por 8 8 y faltan 5 para 13 entonces aquí serían 11 cestas necesitamos 11 cestas y sobran 5 panes 11 cestas y sobran 5 panes bueno aquí vamos a ver un ejemplo paso a paso necesito que estén bien atentos a este procedimiento el procedimiento es el siguiente entonces vean vean lo que dice el primer paso dice separo a la izquierda del dividendo un número mayor igual que el divisor si yo estoy dividiendo 897 lo estoy dividiendo por 32 aquí el dividendo es 897 y el divisor es 32 entonces yo para empezar esta división tengo que elegir una o más cifras que sean mayores o iguales al divisor como el divisor es 32 en ese caso yo no puedo tomar 8 yo tengo que tomar 89 o sea que debo tomar dos cifras tomo dos cifras 89 o sea que así inicio mi división tomando las dos cifras tomo esas dos cifras entonces dice ¿cómo lo hago? dice aquí Homero dice aquí divido luego dice va multiplica luego resto y luego dice la mamá baja la cifra siguiente y pide repetir o sea el procedimiento es dividir multiplicar restar y bajar la cifra siguiente vamos a ver cómo lo hacemos dividir el cociente dice busco un número del 0 al 9 que multiplicado por el divisor nos dé el número que hemos separado o se aproxime a él sin pasarse entonces queremos buscar un número que multiplicado por 32 me dé 89 o menos pero que no se pase entonces ¿cuál es el procedimiento para averiguar ese número? ¿cuál es el procedimiento? vean la manito que aparece en la manito que está tapando al 9 y la manito que está tapando al 2 hay una manito que tapa al 9 y una manito que tapa al 2 y vean lo que dice tapa una cifra en el divisor y otra en el dividendo para calcular mejor ustedes vean al tapar esa cifra simplemente me queda 8 entre 3 simplemente me queda la división de 8 dividido 3 entonces ¿cuántas veces cabe 3 en 8? cabe 2 veces 2 por 3 6 ¿y cuánto le hace falta? ¿cuánto le hace falta para 8? 2 eso es lo que queda entonces dice 8 entre 3 tocan a 2 2 por 3 6 ¿qué hacemos luego con entonces colocamos el 2 2 por 3 6 ¿y cuánto me queda faltando para 8? 2 ese 2 se coloca abajo del 8 ¿listo? ¿queda claro eso? ahora dice el paso 3 dice multiplico el número que he puesto en el cociente por cada cifra del divisor voy hallando la diferencia en cada cifra del dividendo y poniéndola en el resto veamos el procedimiento ahora voy a coger el 2 y voy a multiplicar primero lo voy a multiplicar por el 2 entonces quedaría 2 por 2 vean la flecha azul que hay ahí en el 2 2 por 2 según el procedimiento de la derecha es 4 y al 9 van 5 quiere decir que 2 por 2 4 y le faltan 5 para 9 ese 5 lo coloco ahí azulito ahí debajo el 9 en azul ahora hago lo mismo pero con el 3 en verde 2 por 3 6 ¿y cuánto le hace falta el 6 para el 8? le hacen falta 2 entonces en el camino verde le coloco ¿qué? 2 debajo del 8 me queda 25 y ese es el paso o sea a continuación lo único que vamos a hacer es repetir esos pasos para continuar el procedimiento para continuar ese procedimiento vamos con el paso 4 dice bajo la cifra siguiente del dividendo a la derecha del resto o sea para continuar bajo el 7 veanlo ahí que queda con un circulito lo bajé y ahora tengo ahora tengo 257 entre 32 ahora tengo que dividir 257 entre 32 vamos a ver qué hacemos en el quinto paso el quinto paso dice divido pongo otro número en el cociente entonces ¿cómo hago para colocar otro número en el cociente? tapo una cifra en el divisor entonces aquí la manito tapa el 7 está tapando el 7 que bajé y tapo otra en el en el dividendo para calcular mejor o sea la manito de aquí también tapa el 2 entonces me pregunto ¿cuántas veces cabe 3 en 25? que es lo que me queda descubierto lo que nos ha tapado ¿cuántas veces me cabe 3 en 25? estamos en el paso 5 me cabe 3 me cabe 8 veces o sea que 3 por 8 es 24 o sea que ese es el 8 es el que voy a utilizar ahora sí quito la manito para el paso 6 que es el que sigue adelante cuando quito la manito empiezo a multiplicar el 8 primero por el 2 y luego por el 3 empecemos entonces empecemos 8 por 2 16 y cuánto le hace falta para 17 en ese caso ese 7 lo entendemos como un 17 nos hace falta para el 17 1 les coloco 1 y ahora va 1 ojo y también llevo 1 porque es 17 3 por 8 24 ahora vamos a multiplicar el 8 por el 3 3 por 8 24 y cuánto ah bueno y llevaba 1 o sea que ya me completa 25 entonces cuánto sobra 0 entonces coloco 0 aquí al 25 van 0 listo por eso coloco el 1 en azul y 0 en verde hay que tener en cuenta que aquí se lleva 1 listo o sea que me sobró 1 dice el paso 7 si no tengo más cifras que bajar he terminado quiere decir que 897 dividido 32 es igual a 28 y me sobra 1 o sea que cuando yo divida 897 sobre 32 me va a dar 28 y me va a sobrar 1 no tengo más cifras que bajar compruebo que el resto es menor que el divisor ya que el 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 residuo es menor que el divisor listo bueno eso no quiere decir que la división termina ahí hay un procedimiento que se utiliza para la división en el cual yo puedo continuar esa división ese procedimiento lo vamos a explicar más adelante cuando veamos números decimales pero por ahora esta división es inexacta y la terminamos con sobrante pero para que sea más exacta la división hay que hacer un procedimiento que es adicionar comas y otros procesos que vamos a ver cuando veamos números decimales muy bien bueno dudas de la división siguieron paso a paso el procedimiento o hay alguna duda qué dudas tienen con la división cómo les pareció hay alguna duda en algunos de los procedimientos bueno continuamos fíjense que al igual que la que la multiplicación es muy importante saberse las tablas es demasiado importante saberse las tablas es de mucha importancia aprenderse las tablas de multiplicada bueno les repito ustedes tienen la posibilidad que tengan acceso a esas herramientas en youtube hay muchos videos y en internet hay muchas páginas web donde explican también esos procedimientos cuál es la la intención de que ustedes vean y sigan paso a paso esos procedimientos y practiquen también recuerden a diferencia de las otras asignaturas que han visto sociales y lenguaje esta asignatura requiere de mucha práctica hay que sentarse a hacer multiplicaciones hay que sentarse a hacer divisiones para tener eso muy claro estas presentaciones estas diapositivas yo se las muestro como procedimientos para que paso a paso se entienda lo que hay que hacer muy bien bueno continuamos entonces aquí vamos a ver otro ejemplo que hay que tener en cuenta es un tipo de caso entonces ¿qué vamos a hacer? en sus apuntes hagan esta coloquen esta división 69.920 69.920 dividido 23 bueno quiero que intenten hacer esta división 69.920 dividido 23 nos vamos a tomar 10 minuticos para hacer esa división o 5 minutos o si acaban antes utilizando el método que les expliqué aquí yo les voy a ir colocando la presentación 69.920 dividido 23 se les voy a escribir acá 69.920 vamos a hacer esa división vamos a tomar 10 minuticos para solucionar buenos días qué pena la imagen del ejemplo se quedó en la imagen anterior y donde está el ejemplo no aparece en el celular me aparece la imagen anterior sí vamos a utilizar las imágenes de los Simpson para solucionar la división que les acabo de escribir en el mensaje vamos a tratar tratársela vamos a tratársela solos y luego las rectificamos listo profe gracias esa es la idea ok bueno John gracias 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 Gracias. 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 Cuando necesiten que pase al tercer paso de ese ejemplo de los Simpsons, avisan. Gracias. 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 Cristian ya ya lo tenemos acá Cristian ya resolviste los problemas de conexión profes buenos días ya pude ingresar me puede decir por favor en que en que número van de esas páginas no, en las páginas solo las manejo yo señor vamos en la que ves en la imagen estamos haciendo el ejercicio que hay en el no sé si pueda ver no te has escuchado bien ¿qué me dijiste? no sé si puedas ver el chat en el chat hay una división que estamos resolviendo con las imágenes que es ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias. 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 O sea, yo no entiendo por qué tenemos que bajar el 69 completo. Bueno, en ese caso, el 69 completo se debe bajar porque si yo solo tomo el 6, el 6 es menos del 23, que es el divisor. ¿Cierto? Ah, ya se me había olvidado que tiene que ser un número mayor al divisor. Igual o mayor. Igual o mayor. Entonces, se toma 69 para iniciar. Gracias. 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 Bueno, ¿cómo van con la división? Bueno, ¿cómo van con la división? Ya terminé. Listo, vamos a explicar ese procedimiento. Hay algunos que tienen problemas con la conexión. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¿ London, no? ¿Cómo van con la niña? Hier 8. ¿Qué ou Goodnight? ¡Sígy! ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Y nos damos cuenta que al bajarlo no se puede repartir entre 23 porque es menor que 23. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Es un caso especial. ¿Qué se hace? Vean que aquí el caso es que bajé el 9 y el 9 es menor que 23. En ese caso, cuando eso suceda, que al bajar una cifra me quede todavía menor a 23, entonces se coloca un 0 en el cociente. Ponemos el 0 en el cociente y seguimos. ¿Sí lo ven? Colocamos el 2. Y volvemos el 2 en el cociente y volvemos a bajar la cifra siguiente y volvemos a bajar la cifra siguiente que es el 2. Bajamos el 2. Listo. Y ahora sí, nos queda 92 dividido. 23. Entonces, tapamos el 23. Entonces, tapamos el 2, tapamos el 3 y vemos que el 2 cabe 4 veces el 9. 2 por 4, 8. Perdón, 3 por 4, 12. Y a 2, que es el 2, 0. Y llevo 1. Y 2 por 4, 8. Y 1, 9. Y ahí sí quedan ceros. ¿Cuál es el paso siguiente? Bajar el 0. Pero, ¿qué pasa al bajar el 0? Al bajar el 0 quedan ceros. O sea, que simplemente se vuelve a colocar 0 en el cociente y termina la división. O sea, que quedaría 3040 como resultado. Ese es un caso especial que pasa cuando al bajar una cifra, cuando bajo una de las cifras, no es suficiente con el divisor. Sigue siendo menor que el divisor, entonces se coloca 0 al cociente. 0 al cociente. 2 al cociente. 3 al cociente. 0 al coca. 2 al cociente. Pruebe, coloque otra. No es tan difícil. Ahorita vamos a hacer otros ejercicios De división Para que sean más exactos Que son los que necesitamos en la prueba Cuando veamos los números decimales Por ahora veamos ahí Esa fue una división exacta Terminó en cero Aquí Aquí hay ejercicios Para que practiquen Yo les voy a dar estas Estas pautas para que verifiquen Para que practiquen Entonces estos ejercicios que les quedan aquí Nos vamos a hacer En casa O sea yo les voy a compartir esa presentación A Whatsapp En el grupo Whatsapp Y ustedes van a hacer esos ejercicios ¿Qué van a hacer? Van a hacer las sumas y restas que hay aquí Y luego las verifican en una calculadora Para saber si quedaron bien o malas ¿Queda claro? Esa es la práctica que vamos a hacer Sí, estos archivos Se los voy a compartir Para que vuelvan a repasar los procedimientos Y para que solucionen estos problemas Que hay aquí Que están viendo en esos momentos ¿Cuál es la manera de verificar si están buenos? Tomo la calculadora Y verifico que si me haya dado el mismo resultado La calculadora Pues que además se usan los resultados No, no, no Usted hace la suma Como hemos explicado en los procedimientos De las diapositivas Y luego para verificar si hice bien la suma o no O la resta o cualquier operación La ingreso en la calculadora Y si lo que me da en la calculadora Es lo mismo que me da en el papel Entonces está bien hecho el ejercicio Es la manera como se van a evaluar La manera de verificar si están haciendo bien o mal Listo Acá hay muchos ejercicios O sea que no hay excusas Hay de todo tipo Hay multiplicaciones Estos que aparecen acá con unos punticos ¿Qué operación es? Estos de acá es división Cuando aparezcan los punticos es división Aquí vamos a dividir Entonces vamos a hacer esos 58 ejercicios En el transcurso de la semana Todos los que puedan La idea es que dediquen tiempo O sea no tienen que hacerlos todos Pero tienen que dedicar tiempo Ahí están los ejercicios para que los hagan Y acá hay problemas También hay problemas Donde utilizamos las operaciones Hay una pregunta Eso sería en sumas normales Como unicorriente ¿Cierto? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Las primeras Las que están pues Del 1 al 17 Esas si las hacen con los procedimientos Ya saben que la suma y la resta Es colocando en columna Vertical Y la multiplicación de la división Según el procedimiento de la presentación Que yo se las voy a compartir Profe A la anterior Esa se hace el procedimiento normal De la multiplicación ¿Cierto? Que es lo que estamos viendo Sí, aquí Desde la 40 Y Desde la 37 Desde la 31 Desde la 31 Esa es multiplicación De la 31 ¿Es más del procedimiento? Sí, el mismo procedimiento de multiplicación Que les mostré Sí, ya Eso de que no hago el procedimiento Es lo que usted dice Ya Lo que es resultado Yo no vuelvo a ver Con la calculadora A ver si es lo mismo Exacto Es la manera como vamos a verificar Los procedimientos Bueno, aquí les quedan Estos ejercicios Después los van a ver Para que resuelvan Vamos a hacer otro ejercicio Vamos a hacer un problema Vean En el examen No le van a salir Ese ejercicio directo Le van a salir problemas ¿Listo? Sí Entonces Problemas que se resuelven Con las cuatro operaciones Por ejemplo Vean el ejercicio Uno Dice Cristóbal Colón El de la pantalla Cristóbal Colón Nació en Génova En 1436 A los 56 años Descubrió la América Y murió en Valladolid 14 años después Pregúntese Pregúntase Bueno, pregunta uno ¿En qué año descubrió América Y en qué año falleció? ¿Cómo podemos saber En qué año descubrió América Y en qué año falleció? ¿Cuál sería la solución? ¿Quién propone algo? ¿Cómo? Profe Pues él descubrió América En el 1492 Les pido el favor De que no 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 muevan las diapositivas No me las muevan Porque Ahí perdemos el hilo Nació en 1436 A los 56 años Descubrió América Y murió 14 años después O sea que ¿Cómo sabemos En qué año Descubrió América? Yo ando Haciendo las cuentas ¿Cuál sería Aquí la cuenta? Sumando 1436 Más los 56 Exacto Si nació en 1436 Y a los 56 años De edad Descubrió América Entonces Hay que sumarle 56 años A 1436 ¿Eso nos da cuánto? A 1492 A 1492 Eso Entonces Descubrió América En 1492 ¿Y en qué año Entonces falleció? 502 Profe Falleció En el 1506 O sea que Para saber En qué año falleció Al año Descubrimiento de América Que fue en 1492 Le sumamos ¿Cuánto? 14 años 12 años Sería 1492 1496 Sería 1502 1504 No 1604 1600 1600 O 1502 Perdón 1504 4 o 2 Perdón 1506 1506 1492 1492 1492 14 14 14 156 Claro eso Entonces ¿Qué es lo que nos van a evaluar en la prueba? Van a colocarnos problemas como estos Y los tenemos que resolver Sabiendo las cuatro operaciones En este caso En el punto 1 De Cristóbal Colón ¿Cuántas? ¿Qué operaciones utilizamos? De las que hemos visto Pruebe Pues ahí solamente suma Solo la suma Solo la suma Solo hemos visto la suma Vamos a ver Vamos a ver otros Otros ejercicios Gracias 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 Por ejemplo, veamos el 5. Dice, Patricio ha comprado una mesa de billar y la revende en 6.218, perdiendo 143 dólares. ¿En cuánto la había comprado entonces? ¿En cuánto la compró? Sí, le perdió 143 dólares y la vendió en 6.218. ¿Qué proponen ahí? Estamos hablando del punto 5. Profe, se hace una resta. Pero ahí si yo resto, si a 6.218 le resto 143, hay que ver que él perdió 143 dólares. Es una suma. Es también una suma. Y da 6.361, o sea que ahí fue donde perdió, ese era lo que él lo compró. Muy bien, si yo sumo lo que lo vendió más lo que perdió, eso me da en cuánto lo compró, ¿cierto? Esa sería ahí la idea del ejercicio. Bueno, entonces el procedimiento es que sumamos lo que... No, cuando yo sumo lo que vendió y en cuánto terminó perdiendo, ya sé en cuánto la compró. Ah, ya entonces lo que es en el resultado, es lo que es lo que compró. Y al sumar los dos valores me sabe en cuánto lo había comprado. Ah, listo. Gracias. 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 Vean el punto 16. Un padre tenía 45 años cuando nació su hijo. La del punto 5 me pregunta Edison. Dice que Paticio compró una mesa de billar y la vendió en 6218, pero le perdió a la venta 143. Quiere decir que él la compró por más o por menos de 6218 porque le perdió. Quiere decir que la perdió, la compró por más. ¿Cómo sé cuánto más? Lo que perdió. Entonces a 6218, que fue lo que la vendió, tengo que sumarle 143 para saber cuánto fue que había comprado originalmente. ¿Cuál es la 16 que dijo que hiciéramos que no se dé en la pantalla? 16. Dice, si un padre tenía 45 años cuando nació su hijo, ¿cuál será la edad de este cuando el padre tenga 87 años? Cuando el padre tenga 87 años, ¿cuál será la edad del niño, del hijo? Esa sería una resta. De 87 menos 45 tendría 42. Exacto. Si a 87 años le quito la edad cuando tuvo el hijo, ¿esa diferencia me va a qué? El hijo tiene 42 años. 42 años. Si uno empieza a marcar desde 45, 42 años le da 87 años. Vean el 18. Vean el 18. Dice, Antonio deja al morir una fortuna de 15.860. Listo. Y que deben repartirse como sigue, a sus herederos 6.700, a un convento 5.400 y el resto a los pobres. ¿Cuánto le toca a los pobres? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuánto? Queda 1,260. Pruebe, 3,700. Les queda. 3,700 completos. Pruebe, 3,760. 3,760. 3,760. O sea, a 15,860 le quito 6,700 y también le quito 5,400. ¿Y al final me queda qué? Yo lo que hice fue sumar lo que le daba a los herederos y al convento y ya después resté. Exacto, también. Suma lo que gastó en los herederos y en el convento y a 15,860 les resta lo que dio esa suma. Bueno, y por último, ¿cómo haríamos el 20? ¿Cuántos duranos hay en 14 canastos si cada canasto tiene 17 docenas? ¿Cuántos duranos hay en 14 canastos? ¿204 duranos? Entonces, primero, ¿cuántos duranos son 17 docenas? 12. Pero son 17 docenas, o sea, ¿cuántos duranos hay en 17 docenas? 17 docenas es 17 veces 12. Exacto, 200, lo que dice Sebastián, 204 son 17 docenas y ahora son 14 canastos. En cada canastos hay 17 docenas, o sea, aquí hay que multiplicar 204 por cuánto? Por 14. O sea, que hay en total cuántos. Multiplicamos 204 por 14. Eso nos da 2.856. 2.856. Primero multiplicamos 17 por 12, eso nos da 204. Y luego multiplicamos 204 por 14. Queda 2.856. Bueno, ahí tienen varios ejercicios para que practiquen. Tienen bastantes ejercicios. Vamos a ver ahora números decimales. Números decimales. Para que salgamos al descanso un momentico. Bueno, necesito que me digan sus opiniones. ¿Cómo están las acá? Pues yo personalmente bien, pero me falta es practicar muchísimo. Bueno, esa práctica ya saben que tienen toda la semana. Los que de pronto por la cuestión de la cuarentena no puedan salir, pues ya tienen, tienen tarea. Tienen bastante tiempo. Y los que a pesar de eso les toque trabajar, deben sacar siquiera media horita diaria para practicar estas cosas. Esto es necesario. O sea, en la matemática se diferencia. ¿Cómo? No decimales. Sí, vamos a empezar, vamos a empezar decimales. Listo, profe. Pero ojo, lo más importante de hoy son las cuatro operaciones. Profe, por ahí preguntaron que si esos ejercicios no los van a pasar por WhatsApp. Sí, yo sé, yo les voy a pasar estas presentaciones para que al final los hagan. ¿Y para nosotros repasar los decimales o cuatro? Sí, sí, yo les voy a mandar las presentaciones. Dale, profe. Les decía que uno de los objetivos más importantes de la clase hoy, este sábado, es que aprendan a hacer las cuatro operaciones sin calculadora, con el papel y el lápiz, con los procedimientos que les mostré. Es muy, 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 muy importante. ¿Listo? Bueno, ¿quién más opina? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ven la clase? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿O vamos muy lento? 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 Sí. Hay que repasar. o sea, yo les dejo las presentaciones para que practiquen los procedimientos, sobre todo los de multiplicación y división igual ya saben que en internet hay mucho material donde también pueden hacer ejercicios ya resueltos y todo eso entonces tengan en cuenta eso o sea, todo depende del tiempo que le dediquen del tiempo que le dediquen y aprovechen aprovechen, si tienen acceso a internet aprovechen todo eso ahí están los temas dudas, cosas en internet también hay videos, hay gente que explica esto también paso a paso ahí se toman ustedes el tiempo para eso, yo les voy a mostrar aquí, cada parte que veamos es cosas que se van a evaluar en la prueba ahí están las claves bueno, entonces retomamos números decimales entonces todo lo que hemos visto eran números ¿qué? números enteros hasta aquí, bueno la primera presentación era de los números enteros ahora vamos a ver los números decimales ¿cómo se identifica? ¿cuál es la clave para identificar un número decimal? según la fotografía que hay aquí dice que hay un sismo de 6,4 dice que el dólar está en Estados Unidos que un dólar en Chile son 513 de los pesos chilenos y que un dólar que el euro está a 681 coma 57 pesos chilenos dice que la nota de ese examen es 3,7 y que la temperatura de ese sensor es 21 21,2 grados y que la humedad relativa es 93,0 todos esos son números decimales ¿cómo se identifican? ¿quién me dice? ¿cómo yo sé que son decimales? ¿quién tiene alguna idea? no sé por la ¿cómo es? ¿por qué? porque no es completo porque no es completo sí en algún sentido tiene una parte que se entera y otra parte que es un pedacito ¿cómo diferencio las dos partes? o sea caída común en todos 6,4 sismo de 6,4 dólar que tienen un signo ¿cuál signo? el coma la coma la coma generalmente se escribe con coma en los ejemplos que hay aquí algunos están con puntos pero generalmente se utiliza la coma ¿listo? cuando yo vea números los que tienen coma para no confundir con el punto porque en la prueba vamos a o de aquí en adelante vamos a ver el el punto como si fuese de mil la coma como si fuese decimal entonces la clave aquí es la coma lo que aquí parece como un punto lo vamos a tomar como una coma entonces los números decimales representan cantidades que no son completas o sea unidades completas sino que tienen una parte completa y otra parte que es un pedacito esos son los números decimales vanlos acá dice los números decimales nacen como una forma especial de la escritura de fracciones decimales de manera que la coma separa la parte entera de la parte decimal si no hay enteros colocamos un cero delante de la coma por ejemplo récord mundial en 100 metros planos de Usain Bolt 9 coma ¿qué? 58 quiere decir que ese 9 quiere decir que ese 9 que está a la izquierda de la coma son las unidades enteras en segundos ese 9 quiere decir que son 9 segundos enteros y el 58 que está después de la coma se llama la parte decimal o los decimales y quiere decir que son sí una pregunta 58 llegaría a 60 y volvería a empezar o sea ya sería hasta 100 ahí 58 quiere decir que es una 58 una 58 ava parte de un segundo o sea no completa el segundo vean la claridad aquí antes de la coma que está el 9 a la izquierda de la coma quiere decir 9 segundos completos pero ese 58 no llega a ser un segundo completo es simplemente una partecita de un segundo queda claro sí profe ¿qué partecita? ¿qué partecita? vamos a ver qué significa 58 ¿qué tanto? pero no llega a ser un segundo entonces ¿por qué se llama el 9 de la parte entera? porque representa unidades completicas completas y la parte que está después de la coma no alcanza a ser una unidad completa sino que son fracciones pedacitos pero ¿cuál es la clave? aquí ¿cuál es la clave? la clave es cómo es que se llegan a esos pedacitos ¿y dónde está la clave? en la palabra decimal decimal suena a 10 veamos este ejemplo el número 17,236 es un número decimal ¿por qué? porque tiene la coma los números decimales expresan cantidades más pequeñas que la unidad o sea la parte decimal ya sabemos que la parte a la izquierda de la coma se llama parte entera y la parte a la derecha de la coma se llama la parte decimal quiere decir que en este número 17,236 solo tengo 17 unidades completas y 236 pedacitos ya les voy a explicar esos pedacitos que significan bueno ¿cómo se lee? se lee 17 unidades y 236 milésimas o 17,236 también se puede leer así ya les voy a explicar eso de milésimas bueno esa es la representación gráfica imaginen ese cuadrito amarillo que tiene la U esa es la unidad completa hagan de cuenta que ese cuadrito es una manzana es una sandía pero completas están completas unidad completa un pan una sandía una manzana una unidad completica vean lo que pasa cuando divido la unidad en 10 tiritas lo que pasa cuando divido la unidad en 10 tiras cada tira entonces la llamaríamos una que según dice la diapositiva ¿quién me dice? cuando yo divido toda la unidad en 10 tiras ¿cómo se llama cada tirita? es una décima de cada unidad es una décima es una décima se llama décima listo o sea es un pedacito de los 10 esas décimas viene siendo el primer número decimal veanlo aquí vamos a ver acá vean aquí esas décimas vienen siendo el primer número decimal si lo ven acá en el número 2704,7815 el 7 viene siendo las décimas décimas la décima o sea la primera cifra decimal es la décima listo entonces ¿cómo se representa una décima? una décima sería 0,1 0,1 ¿por qué? porque son cero partes enteras y un pedacito de 10 aquí la clave los números decimales siempre se dividen en pedazos de 10 cuando yo divido la unidad en 10 pedacitos cada pedacito se llama una décima si yo junto las 10 décimas otra vez tengo la unidad listo vean ahora el segundo dibujo ese segundo dibujo ¿qué pasó ahí? ahí dividí no en 10 sino que dividí ¿en cuánto? en 100 ¿eso qué quiere decir? que a los 10 pedacitos a los 10 pedacitos que tenía los volví a dividir en 10 ¿y cuántos me quedaron esa vez? ¿cuántos quedaron esa vez? ¿qué me dicen? ¿cuántos cuadritos quedaron ahí? 100 cuadritos o sea que a la segunda vez que yo dividí exactamente esas sean 100 a la segunda vez a los que no les aparezca la imagen inmediato denle un tiempito que se demora un momentico mientras yo paso aquí y les llega a ustedes a la segunda vez que yo volví a dividir por 10 ahora tengo de toda la unidad tengo 100 pedacitos cada uno de esos 100 pedacitos los vamos a llamar ¿una qué? una centésima entonces una centésima es la centésima parte de toda la unidad veamos acá en este número que teníamos acá 2704,7815 las 7 son las décimas y el 8 son las centésimas ¿qué pasa? ¿qué pasa si este cuadro lo volvemos a ir en 100 pedacitos? perdón en 10 pedacitos ¿cuántos me quedan ahora? ¿qué pasa si yo tengo 100 pedacitos y cada uno los divido en 10? ¿cuántos me quedan ahora? mil o sea, se dice que mil sí, mil mil entonces para llegar a mil primero tuvimos que dividir toda la unidad en 10 esas eran las décimas cada pedacito era la décima luego cada décima la dividimos en 10 nos quedaron 100 pedacitos cada pedacito es una centésima y si cada centésima la divido otra vez en 10 por eso se llama números decimales porque se dividen 10 entonces me quedan mil pedacitos y cada pedacito es una milésima veamos aquí vean cómo se escribe una décima 0,1 eso quiere decir cero partes enteras y un pedacito de 10 aquí en la primera parte dice décima aquí dice centésima ¿qué es una centésima? es cero partes enteras y el 1 en la segunda posición de los decimales vean acá vean en el número este que 2704,7815 tiene tiene el 7 son las décimas el 8 son las centésimas el 1 son las milésimas y el 5 son se llaman 10 milésimas pero bueno no vamos a ir hasta allá con las milésimas tenemos ustedes vean ese número que aparece en la diapositiva en azul en el cuadro azul dice 2,375 vean cómo se descompone dos unidades enteras porque siempre lo que sale a la izquierda de la coma es entero dos unidades enteras 37 ¿qué? centésimas ¿y 5 qué? milésimas ese número también se puede leer así dos unidades y 375 milésimas 375 milésimas es la forma más cómoda de leerlo cuando tengan tres cifras decimales son milésimas cuando tengan dos cifras decimales son décimas y cuando tengan una sola cifra decimal son décimas dos cifras entésimas y una sola cifra décimas ese número se leería dos dos coma trescientos setenta y cinco milésimas ¿eso qué quiere decir? que si yo aquí tengo dos sandías tengo dos sandías enteras y si yo dividiera una sandía en mil pedacitos esas trescientos setenta y cinco son trescientos setenta y cinco pedacitos de esos mil o sea son trescientos setenta y cinco pedacitos de mil posibles bueno hasta acá ¿qué dudas tienen? si es una sola décima se escribe así cero coma uno si es una centésima se escribe cero coma cero uno si es una milésima cero coma cero cero uno y si es una diez milésima se escribe cero coma cero 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 uno y así sucesivamente pero bueno no vamos a ir más allá entonces vean el esquema morado aquí se dividió la unidad en diez pedacitos ¿y cuántos hay en morado? de esos diez hay siete pedacitos por eso son siete décimas siete pedacitos de diez pero pero si me fijo inmediatamente en el dibujo siguiente aquí se dividió también en diez pero tengo ¿cuántos pedazos sombreados? uno solo quiere decir que esto es una décima en cambio en el dibujo de la derecha toda la unidad fue dividida en cien pedacitos de esos cien pedacitos se eligieron sesenta y cuatro morados o sea que esos son sesenta y cuatro centésimas porque son sesenta y cuatro pedacitos de cien posibles y en el dibujo de la derecha otra vez cien están cien pedacitos pero se eligieron treinta y cinco o sea que tengo treinta y cinco centésimas bueno abrimos el espacio para dudas ¿qué preguntas tienen sobre los decimales y cómo se identifican? dudas dudas sobre estos números decimales Ariano profe hasta ahorita no tengo ninguna duda muy bien queda claro cuándo se entienden décimas centésimas y milésimas eh si profe las décimas son los pedacitos que me quedan cuando divido la unidad en diez pedazos las centésimas son los pedacitos que me quedan que tengo cuando divido la unidad en cien pedazos y las milésimas son los pedacitos que tengo cuando divido toda la unidad en mil pedacitos entonces se llaman décimas centésimas y milésimas en un número decimal las décimas están en la primera cifra después de la coma en un número eh las centésimas son las dos primeras cifras después de la coma y las milésimas son las tres primeras cifras después de la coma Entonces, para aquí, según lo que nos propone Edison. Entonces, habíamos explicado que los números decimales se identifican por la coma. Todo lo que esté a la izquierda de la coma son números enteros, unidades completicas. Y todo lo que esté a la derecha son pedacitos. ¿Cómo se obtienen esos pedacitos? Diviendo la unidad en 10. Luego, otra vez, diviendo en 10 para que me quede en 100. Y si digo otra vez en 10, me quedan mil. La primera cifra después de la coma se llama décima. La segunda cifra después de la coma se llama centésima. Y la tercera cifra después de la coma se llama milésima. Siempre que yo tenga tres cifras después de la coma, estoy hablando de milésimas. O sea, pedacitos dentro de mil pedacitos. Siempre que yo tenga dos cifras después de la coma, estoy hablando de centésimas. O sea, pedacitos dentro de 100 pedacitos. y siempre que yo tenga una sola cifra después de la coma estoy hablando de décimas o sea que son pedacitos dentro de 10 pedazos Luisa ya te salen las imágenes si profe gracias ok vean ese cuadrito que aparece en esa diapositiva una diapositiva de fondo gris y el título verde vean ese cuadrito dice 153 y 72 centésimas es lo mismo que 153 y 720 milésimas y es lo mismo que 153 y 7.210 milésimas o sea que no importa el número de ceros que haya después el número sigue siendo el mismo eso hay que tenerlo muy en cuenta muy en cuenta 153,72 es lo mismo que 153,720 y es lo mismo que 153,7200 y vean que en el lado de la parte entera el cero a la izquierda no vale nada o sea que 0,153,720 es lo mismo entonces del lado de los enteros el cero a la izquierda no suma no vale nada y del lado de los decimales el cero a la derecha tampoco adiciona más cantidad es muy importante ese cuadrito para que identifiquen los números quiere decir que 72 centésimas es lo mismo que 720 milésimas bueno veamos otra vez cómo se lee esto entonces viendo esta diapositiva de título o azul de letra azul morada vemos se llama parte entera a las cifras que hay antes de la coma y se llama parte decimal a las cifras que hay después de la coma eso es lo primero que hay que tener en cuenta la parte entera y la parte decimal la parte entera me dice cuántas unidades completas de lo que estoy hablando tengo unidades completas y la parte decimal me dice los pedacitos entendidas en décimas, centésimas y milésimas para leer y escribir números decimales primero va la parte entera luego la parte decimal entonces vamos a analizar primero ese número que dice 7,035 si me hablan de tres decimales quiere decir que me están hablando de milésimas vean el cuadrito el 7 van las unidades enteras unidades enteras 7 estamos viendo el cuadrito azul todos estamos en el cuadrito azul entonces 7 van las unidades está la coma decimal y vean que las décimas son ceros las centésimas son 3 y las milésimas 5 este número se puede leer así 0 décimas, 3 centésimas y 5 milésimas pero también se puede leer simplemente 35 milésimas si tiene tres cifras lo leo con milésimas si tiene dos cifras lo leo con centésimas y si tiene solo una cifra decimal entonces lo leo con décimas vean el segundo número que es 0,12 aquí la parte entera es 0 o sea que no hay una unidad completa 0 unidades completas las décimas es 1 y las centésimas son 2 o sea que aquí tengo 0,12 quiero decir que aquí tengo dos sesentésimas porque solo tengo dos cifras decimales bueno necesito que me confirmen si queda claro esto queda claro la anterior ¿cómo llamar a los números? el primer número lo puedo llamar 7,35 milésimas y el segundo lo tengo que llamar 12 centésimas o 0,12 ¿dudas sobre esta diapositiva? podemos mirar otro ejemplo pero queda claro cómo se nombran esos números sí, es claro muy bien claro listo veamos estos ejemplos esto es una tabla de temperaturas esto parece ciudades de Chile ustedes vean dice temperaturas máximas en una semana del mes de mayo en la ciudad de Arica el lunes 18,5 grados 18,5 grados el martes 17,9 o sea que ¿cuántas décimas subió el lunes a martes la temperatura? ¿cuántas unidades y cuántas décimas? ah no, aquí bajó ¿cuántas unidades bajó? ¿o cuántas décimas bajó? ¿quién me dice? a uno a mi vean pasó de 18,5 a 17,9 ¿cuántas décimas bajó? aquí tengo la respuesta no, vean que vean si yo a 18,5 le quito 5 décimas me quedan 18, ¿cierto? 18 enterito y si le quito otra décima más me quedan 17,9 o sea que en total ¿cuántas décimas bajó? ¿cuántas décimas le quité? ¿cuántas? 6 6 décimas 6 décimas al quitarle 6 décimas me quedan 17,9 porque el 9 cuando le sumo 1 quedan 18 y si le sumo otro 5 sería 18,5 ¿si se dan cuenta? por ejemplo el miércoles la temperatura subió a 20,6 ¿cuánto aumentó ahí? del martes a miércoles ¿cuánto aumentó? pero aumentó 3, no no solo aumentó 3 bueno vean aumentó 2 completicos sería 19,9 y 7 2,7 aumentó 2,7 o sea 2 unidades enteras y 7 décimas se va a seguir aquí en el mensaje si teníamos 17,9 y le sumo 2,7 eso me va a dar 20,6 o sea a 17 le sumo 2 enteras sería 19 y luego si a 9 décimas le sumo 7 me caerían 1,6 sería 20,6 esos procedimientos los vamos a ver ahora cuando veamos cómo se suman bueno entonces una esta diapositiva es para que vean cuál es el cuál es la utilidad de los números decimales porque las temperaturas no siempre son enteras siempre tienen un pedacito bueno ahora lo que les decía ¿cómo hacemos la suma? ¿cómo se hace la suma? la suma se hace igual al procedimiento que vimos de números naturales solo que acá hay una clave dice se escribe un número decimal debajo del otro de modo que se correspondan las unidades del mismo orden o sea lo mismo unidad con unidad decena con decena centenas con centenas las décimas con décimas las centésimas con centésimas las milésimas con milésimas ustedes ven ahí la operación ¿cuál es la clave aquí? que la coma quede debajo de la coma listo esa es la clave y el procedimiento es el mismo coma debajo de coma coma debajo de coma por ejemplo yo aquí tengo 23,34 o sea 23 y 34 centésimas y abajo tengo no lo veo bien tengo 30 aquí no se me alcanza a ver bien por por la presentación 35,8 35,8 ¿coma 80 o coma 08? coma 8 coma 8 listo dice 35,8 profe listo 35,8 quiere decir que ese número no tiene centésimas ¿cierto? no entonces cuando vaya a sumar se le coloca un 0 para no complicar el asunto para que quede bajo el 4 listo entonces al 4 si le tomo 0 antes o después tenía 35,80 sí 35,80 acordémonos que 35,8 es lo mismo que 35,80 pero hay una pregunta sería mejor acomodar primero las comas o los números sí no sí o sea en el momento en que uno acomoda las comas ya quedan los números acomodados la clave es que quede la coma o la coma si no queda así está mala la suma de decimales listo no se olviden para sumar decimales la clave es colocar coma bajo coma como está en el dibujo y siempre en espacios que estén así vacíos colocar un 0 colocar 0 exacto colocar 0 listo yo no sé si ahí en la presentación sale el 0 es que no hay algo que no me deja ver bien la presentación no, pero no sale bueno se coloca 0 si a uno le incomoda si no le incomoda lo deja así pero sabe que esos son ser unidades listo entonces ya que colocamos los números coma bajo coma unidad bajo unidad decena bajo decena décimas bajo décimas centésimas bajo centésimas procedemos a sumar como explicamos al inicio de la clase entonces a 4 le sumamos 0 sería 4 a 3 le sumamos 8 sería 11 o sea que coloco 1 y llevo 1 llevo 1 luego a 3 le sumo que 5 a 3 le sumo 5 sería 8 y una que llevaba 9 y finalmente a 2 le sumo 3 sería 5 entonces me quedaría bueno y donde queda la coma en la respuesta debajo de la coma ojo con eso en la respuesta la coma queda también debajo de la coma o sea que la respuesta sería 59,14 bueno queda clara esta suma vean que el procedimiento es igual solo que la única aclaración es colocar la coma debajo de la coma vean lo importante es que me entiendan lo que les digo ahora porque yo les voy a dar estas presentaciones y ustedes cuando vean estas diapositivas simplemente se van a acordar lo que tienen que hacer es repasarlas y practicar con operaciones bueno dudas de esa diapositiva del procedimiento de la suma dudas no pero es muy bien explicado muy bien bueno la resta es también lo mismo de lo que habíamos explicado pero también hay que colocar coma bajo coma y décimas bajo décimas centésimas bajo centésimas unidades bajo unidad y decena bajo decena en este caso vean que tengo voy a a 54,02 le voy a quitar 27,51 o sea 54,2 quiere decir 54 y dos centésimas y 27 y 51 centésimas empezamos a 2 le quito 1 me da 1 como a 0 no le puedo quitar 5 como a 0 no le puedo quitar 5 entonces el 0 le pide 1 al 4 y el 4 le presta entonces ya el 0 no es 0 sino que se convierte en 10 ahora sí a 10 le quito 5 me queda 5 ahora el amarillo la parte de las unidades que es la parte amarilla serían serían el 4 se convirtió en 3 como el 4 se convirtió en 3 entonces ahora tengo 3 a 3 no le puedo quitar 7 entonces le pido al 5 que está en verde el 5 presta 1 al prestar 1 se convierte el 3 en 13 y 13 menos 7 es 6 y por último el 5 se convirtió en 4 al convertirse el 5 en 4 entonces queda 4 menos 2 que me da 2 y me queda que 26,51 o sea es el mismo procedimiento de la resta pero ubicando los números coma debajo coma y la coma en la respuesta queda también debajo la coma malos números claro también aquí lo mismo si hay espacios que quedan vacíos se llenan con ceros también la misma historia dudas bueno vamos con la multiplicación la multiplicación tiene es casi el mismo procedimiento del que vimos pero ligeramente con un ajuste bueno vamos a salir al descanso y cuando volvamos seguimos con la multiplicación entonces vamos a parar aquí y nos vemos a las 11 y media listo voy a escribirlo acá ahora vamos a ver vamos a ver